Si tú crees que El no hablarme te hará olvidar Aquel beso que enmudeció tu boca Te equivocas, te equivocas Si piensas que te aleves Me lastima que me niegues tu amor No te afligas, no juego esta partida Con las reglas puestas a tu medida Yo no busco tenerte